delincuencia. Sabemos a través de su misma organización la desesperación de Johnson ofreciendo a sus huestes cantidad de dinero para sacar de circulación a suscritos. Su vida corre peligro. El jefe contra el crimen organizado de Trujillo, Coronel Víctor Reboredo, reveló que el cabecilla de los pulpos, Johnson Cruz Torres, está ofreciendo dinero para asesinarlo. Acá estamos, detrás de un policía hay otro policía. Yo no tengo temor. No tengo temor. Pase lo que me pase, vamos a continuar en esta lucha. No es la única amenaza que pretende frenar la labor del Coronel de la Policía Nacional. También se conoció que Yolín Bazán Valderrama, lugarteniente del delincuente Johnson, le envió una carta notarial para que se retracte de las acusaciones en su contra. Ratifico. Yo le pido a este siniestro personaje que se ponga derecho. Se ponga derecho. Él no ha lesionado ningún bien jurídico mío. Él ha lesionado el bien jurídico de los trujianos. Reboredo identificó a las organizaciones criminales de Trujillo, que operan en el país y en el extranjero. Explicó que los pulpos se han ramificado en otras bandas, como Los Compadres, El Cártel, Nueva Jauría y Los Llaveros. Ahora sabemos que La Jauría está liderada por un criminal conocido como el amanejado Deivi. También, también sabemos de que existe la alianza, no una alianza, liderada por este siniestro personaje conocido como el gato Caté. Todos ya identificados. Los oficiales de la policía expusieron los resultados del estado de emergencia en la ciudad y Patás. Consideraron que se debe ampliar esta medida para retomar la paz social en la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!